Ella iba caminando sola por la calle Pensando Dios que complicado es esto del amor Se preguntó a sí misma cual habría sido el detalle Que seguro Cupido mal interpretó Él daba como cada noche vuelta sin cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo Los dos estaban caminando en el mismo sentido Y nombró la dirección errante de sus pasos Él admiró y ya contestó con un respiro Y el universo conspiró para abrazarlo Dos extraños bailando bajo la luna Se convierte en el amor de esa compás Y esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y él le preguntó La noche se hizo día pero no se fue la luna Y se quedó verde desapoyado en el hombro del sol Alúmbra de su fuerza Alúmbra de su fuerza Alúmbra de su fuerza Todo el día Y cuando llegue la noche yo Señale su pasión Dos extraños bailando bajo la luna Se convierte en el hombro del sol Se convierte en el amor de esa compás Y esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y bailan Sin que les importe nada Que suceda alrededor Y bailan Y la gente que les mirará Va creyendo en el amor Dos extraños bailando bajo la luna Se convierte en el amor de esa compás Dos extraños bailando bajo la luna Se convierte en el amor de esa compás Y esa extraña melodía Y otros prefieren llamar casualidad Y otros prefieren llamar casualidad Y otros prefieren llamar casualidad Gracias.